Muy buenos días internautas, saludos ciberespacio pues estamos adquiriendo accesorios para mejorar la experiencia al hacer grabaciones con las cámaras, este aparato creo bueno si es lo que pienso que es con dos cosas, este no va a ser lo que yo esperaba pero es parte del accesorio que va a llegar también es como tipo accesorio para gopro pero vamos a, es esta pequeñez de hecho está más chiquito de lo que esperaba pero bueno pues así son estos accesorios bueno es para que las cámaras tengan movimiento continuo al girarla hacia adelante por ejemplo aquí está, aquí tengo este ejemplo claro de la GoPro lo que va a hacer es que haga un un movimiento hacia adelante y hacia atrás continuo que no se interrumpa, que no tenga que moverle y para mí es muy práctico pues así para tomarlo hacia adelante o ponerlo en posición vertical es la principal razón por la que adquirí este tengo otros accesorios a ver si tengo uno aquí en la mano tengo este que también adquirí pero este no tiene este se traba es un es una articulación fija entonces para moverlo hay que sujetarle hay que aflojarle hay que aflojarle y poderlo y queda fijo eso es cuando se tiene una cámara para una toma fija sin necesitarle sin movimiento entonces pues este es este es ideal para eso pero cuando está uno en campo trabajando y quiere hacer tomas en movimiento continuo entonces es donde entra este accesorio este junto con otro que va a llegar en estos días pues va a ser la la va a ser el juego completo para trabajar con los tres tipos de cámaras que tengo que es la GoPro la Canon y la del la del celular que es de un Galaxy S10 que es un excelente tiene una excelente cámara trae un un buen zoom no como los otros las cámaras más recientes pero los más recientes pero es un zoom decente y pues bueno este es el este accesorio va va a complementar el trabajo de estas cámaras en campo ok tengo esta esta cámara que tiene esta articulación esta es una articulación fija como lo había mencionado este para que tenga este movimiento aquí no lo puedo mover tengo que aflujarlo para que pueda hacer hacer movimiento así para hacer movimientos horizontales entonces y para regresarlo pues tengo que hacer esto aflujarlo y ya se queda fijo es lo lo bueno de este de esta articulación pero tenemos otro como el que acabo de adquirir que tengo el complemento esto lo movemos lo quitamos y vamos a poner el accesorio tipo gopro que estos son excelentes para este tipo de movimientos continuos le ponemos este que es el que acaba de llegar se lo instalamos y se lo dejamos ahí está lo que me gusta pues que el soporte este es es frontal no es lateral entonces queda de soporte para los dos para la parte de la cámara y del lente entonces se lo instalamos queda muy bien me gusta como queda el soporte soporta esta parte de adelante y la del celular lo que me gusta de este es que los movimientos ya son continuos se le aprieta un poquito y ya queda ahí está eso es lo que me refiero así esto es lo que me refiero el momento continuo con este tipo de accesorio con este tipo de accesorio se le aprieta un poquito y se hacen movimientos y aún así esta parte queda queda suficientemente apretada para para mantener fijo el celular el celular este se puede aplicar para el la misma gopro y para el mismo para el mismo celular entonces es la razón por la que se adquirió este tipo de accesorio y lo recomiendo si te la piensas para adquirir este es excelente es excelente pues para soportar cámaras de este tipo es una canon m50 pequeña es liviana pero excelente para foto y video trae su lente kit luego vamos a probar con un lente que tenga que esta mas grande el el gran angular que es un poco mas pesado pero este es excelente es tiene buen tiene buen buena cobertura la lente tiene bueno puede grabar grabar espacios grandes y bueno pues esa es la idea de este de este soporte y a ver yo creo que ahí lo dejo con este me gusta como se ve lo dejo con este lo dejo con este lo dejo con este lo dejo con este